A pesar de la caída y a pesar de la condición en la que venía, pues di mi mayor esfuerzo. ¡Mi peor carrera del año! Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Estamos de vuelta aquí con los retos de ciclismo de montaña y hoy estamos en Ciudad Pemex porque vamos a correr la ruta del petróleo en su segunda edición. El primer video, pero es la segunda edición y la segunda vez que la hago. Y pues bueno, venimos un poquito tarde. Todavía voy a buscar el número, está la bici. Voy a buscar el número que me hicieron el favor de pasarlo a recoger el día de ayer en la entrega de kits. Y pues ahorita vamos a apurarnos porque ya se hace tarde. Bueno, aquí estamos. Estamos ya acomodados en la parrilla de salida. Quiero pensar que estamos en la categoría correcta. Es Master 30, pero no está dividido, sino que estamos todos amontonados más o menos ahí calculándole. Y este, pues nada, a ver cómo nos va. La verdad vengo saliendo de un resfriado, vengo saliendo de calentura. Esta vez sí, no he entrenado nada, vengo en cero. Vengo con una dolencia, incluso me duele la espalda baja de la calentura, no se me ha quitado. Y pues a ver cómo nos va, espero que no la sufra demasiado. Espero disfrutarla y mostrarles aquí todo lo que vaya aconteciendo. Así que pues por allá nos vemos. Ya en unos momentos vamos a comenzar y pues nada, vámonos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y hasta que nos pierdan. ¡Mitren! 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 ¡Gracias! 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 Ufff, no quedo guardado, pero... no quedo grabado, pero quedo de caerme en una parte, pues... que nunca esperaba caerme a como son todas las caídas no esperas caerte Fue este En el puesto de hidratación Estaban con las bolsitas, el staff Yo pedí agua, agua, agua Pero no le he hecho la culpa a la persona Pero la señora que Que estaba con la La bolsita de agua No me vio Estaba enfocado en lo que venían detrás de mi Y yo al estirar la mano Pues perdí el control Todo bien Aquí el compañero De MTD Atenas Pues venía detrás de mi Y pues algo que les Digo aquí una lección a todos los que Cometen algún error Yo me quedé con él No me fui luego, aunque podía Por ética No fue queriendo Pero pues Creo que Es un deporte de respeto Y pues hay que hacerlo bien No se senta Y Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y pues bueno. Traté de dar lo mejor de mí. Ahora estoy a unos 3, 4 kilómetros de la meta. Pero honestamente ya vengo en modo automático ya. Ya no quiero nada. Ya nos vemos en la meta. Bueno pues. Después de todo el esfuerzo. Ahorita me agarró el mal del estómago. Tuve que pasar al baño de la gasolinera. Y pues nada. Frustrante. Es frustrante. Es frustrante. Pues eso. Frustrante. Pues que a pesar de la caída y a pesar de la condición en la que venía. Pues di mi mayor esfuerzo. Esta vez. Pues no me. No me. Tocó la mejor de las carreras. Adiós. Top 10. Adiós. Top 20. Vamos a ver cómo. Cómo quedamos. Aquí pues ya voy nada más en automático. En. En modo. Pues enfriamiento ya. En modo. En modo frustrado. Pero bueno. Es horrible estar así. En estas condiciones. Pero bueno. Al menos se intentó. Al menos no me quedé acostado. Y. Gracias a Dios. No hay. No hay. Algo que lamentar. Este. Ahorita que paré. Si me empezó a doler tantito. Aquí como que la pierna. Pero. Supongo. Que es normal. Cuando te enfrías. Ya te empiezan. A doler los. Los. Estragos del golpe. De la caída. Nada grave. Gracias a Dios. Y. Pues aquí vamos. Ya. Ya. Dejo que me pasen todo. Ya. No me importa ya. Bueno. Vámonos. Pues aquí vamos ya. Llegando a la meta. Todos desganados. Golpeados. Frustrados. Qué bárbaro. Quisiera decirles. No pues. Pues. Al menos. No me fue mal. Después de. De. De la condición en la que venía. Me defendí. Shalalá. Shalalá. Pero no es cierto. La verdad es que no me fue bien. Vengo. Sin ánimo. Venle. Y pues nada. Ahí está. Ahí está la meta. Llegando a la meta. Muchas felicidades. Lo has conseguido. Mi querido. Lacho TV. Sintonícenlo. La verdad. Sus reseñas. Son padrísimas. Si quieres volver a vivir. La ruta. Mi peor carrera del año. No. Woo. Ha ha. Un saludo. Metruñe. La mía. Vanilla. Metruñe. Esas. Un saludo. La mía. Un saludo. Bueno amigos ya terminamos Ya nos vamos Aquí está la medalla de participante De finalista De que llegué a la meta Y pues nada, ya vieron como estuvo Ya les dije como estuvo esta carrera En mi caso pues creo que fue la peor de todo el año Y de muchas Pero bueno, gracias A Dios estamos bien ¿En qué lugar quedé? Pues ahorita, ahorita no lo sé Pero ahorita ahí se los estoy mostrando Ya lo saben ustedes Creo que no fue top 10 Definitivamente ni 20 siquiera Si me fue bastante mal Como venía Quedando prácticamente en top 10 en todas las carreras O muy cerca En esta ocasión no fue así No siempre se está bien Ya lo volveremos a intentar para la próxima Y pues este Nada, si te gustó este video comenta Pregunta todo lo que quieras Y regálame un like Apóyame ahí con un like Y si no estás suscrito Suscríbete Y activa la campanita Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!